hola que tal amigos ya regresé aquí estoy con ustedes para mostrarle otra de mis muñecas y ella es como pueden ver tom writer de la película de tom writer es Lara Croft y aquí tengo la muñeca ya la conseguí muy rápido bueno al menos te va a estar en el cine la película y bueno aquí la tengo aquí está bueno esta es la caja ok aquí está la caja de la muñeca es de barbie es este black label es de colección es sólo para adultos si no me equivoco creo que esto significa la black label déjame leerles por aquí bueno no dice pero yo no lo digo por alguna parte que es black label a lo mejor ni es esta verdad ya de hecho de hecho ni dice nada bueno dice barbie signature este es como tipo colección también bueno ahí pueden ver la muñeca por ahí bueno ahí se les muestra la caja primero aquí está la foto por un lado de ella por la parte de atrás también viene ella con un arco atrás que el arco no otra es la muñeca por cierto mal punto desde ahí pero bueno y del otro lado tiene pues el nombre el nombre de la película tom writer que la parte de enfrente y aquí está barbie signature y dice tom writer y pues está ahí está el fondo de alguna escena de la película la verdad que me hizo la película me creerán que ni siquiera la conocía ella no yo sé que es de unos videojuegos algo así pero no la conocía no sabía la película y los cortos de la película y no no me llamó la atención pero bueno yo quiero tener todas las muñecas de todas las películas todas las celebridades y ésta no me podía faltar bueno sin más vamos a la muñeca tarán ahí está la muñeca la muñeca no viene así como viene como se está toda sucia yo la muñeca viene muy limpia con la ropa totalmente limpia pero lo que viste en los cortos y la fotografía de 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 lo que es lara craft pues está toda sucia porque siempre está ahí como que con una guerrera yo no sé peleando y por algo haciendo misiones entonces la ensucié necesito la ropa en que la blusa los brazos el trapito es también ahí lo trae la muñeca originalmente pero está totalmente súper limpio entonces yo le puse así como que es pintura y lo llené de pintura café y negro y simulé como que está toda sucia de hecho le puse un raspón aquí como con sangre vean es pintura y éste la muñeca viene con esta con esta cosa que es como para hacer creo que lo uso para escalar ella algo así viene con este libro que es el diario de su papá ya se lo tumbé y eso me fue bien lejos aquí está es un pequeño diario también lo llené todo lo puse todo sucio porque pues ahí anda peleando y ahí lo trae entonces lo llené así como que de pintura y se ve como que está todo sucio y lleno de tierra pero bueno no es sucio es pintura ahí están los brazos lo llené también de pintura por todos lados el pañuelito también lo traía todo totalmente limpio lo en sucié todo trae un mapa pero viene todo extendido es un papel simple sin nada de nada interesante entonces lo que hice fue enrollarlo y se lo amarré aquí con un cordoncito con un mecata algo así se lo amarré a la cintura para que lo tuviera ahí y bueno viene con el viene con el estando la muñeca porque es de colección el pelo lo trae todo recogido atrás igual que lo trae ahorita pero lo que hice fue con sacarle dos aquí como dos tiras de pelo y se las corte y le puse y como yo para que se suscribiera más vamos a quitarle estando para mostrárselas un poco más de cerca y se le va a caer el librito de seguro es un poco bueno el estando el desaita más utilizado hacia arriba el estando el se gancha de la pierna no de la cintura como he visto otros ni tampoco es que se gancha aquí en medio que no más sostiene y se balancea esos odiosos estando pero bueno qué bueno que me gustan más estos de la pierna fíjate y el libro sé que no se le sostiene bien bueno aquí está la muñeca es articulada se va a quitar mejor es articulada de las piernas no es de los tobillos de los brazos el hombro se mueve todo completamente así de arriba abajo es bueno es el hombro el antebrazo y es la mano también gira y se mueve hacia arriba hacia abajo o sea es totalmente articulada del brazo y que más la cintura no se mueve la cintura la cabeza pues sí obviamente como todas las muñecas la mayoría de ellas todas casi todas este que más no trae aretes el maquillaje es muy saben otra cosa de esta muñeca digo yo no sé yo no sé mucho de ella como sea la verdad no visto la película ni juegos un videojuego en nada de eso pero se hace como si la cara la tiene muy triste así como que me afligida como yo no sé está triste afligida mortificada no sé qué rayos pero se me hace muy muy seria yo no sé cómo es el personaje que te le hicieron la cara tan 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 seria tan tan triste pero bueno me gustó me gustó y aparte me gustó como la llené así toda de suciedad y le dio más es más este pues tú sabes aquí está la foto de ella en que me tape está toda sucia de la camisa entonces pudimos porque debería estar limpia la muñeca yo también la entusión toda me falta el arco se supone que ya tiene un arco ya lo ya lo ya lo compré ya está esperando que me llegue lo compré online y le va a poner su barco con flecha para que acomplete más sus accesorios porque no trae pues no trae básicamente nada la muñeca está muy simple más es el pico este para escalar el mapa que no sirve de nada y el libro o sea es todo y de ropa pues es el pantalón trae las botitas café ahí están las botitas qué tal están para las botitas el pantalón también está padre ahí es como tipo militar yo que sé algo así trae bolsitas de los lados no sé si se puede meter algo ahí si se puede que no sé qué vamos a meter porque no cabe nada va pero si cabe algo ahí están son reales de las bolsas y pues la blusita que es muy simple la ensucié toda miren la parte de atrás no la ensuciado así venía toda limpia entonces este pues sí creo que me pasa un poco con lo sucio no pero bueno me gustó me gustó mucho ustedes qué opinan creen que me pase un poco con lo sucio no tal vez pero me gusta me gusta me gusta me gusta y bueno me gusta la muñeca dudé dudé en comprarla porque es muy simple pero como les digo yo quiero tener todas todas las películas ya sea le tengo las de twilight tengo a hunger games tengo de vengers e insurgents que es de la misma película y tengo los superhéroes de estas últimas películas que han salido que es la de batman contra superman tengo la mujer maravilla tengo a mera y tengo a no sé quién más hipólita y antíope y ella y bueno aquí tengo todos ellos les iré mostrando poco a poco bueno es todo por esta muñeca creo que no hay mucho que decir le pintó un poco la boca porque tiene la traía muy pálida le hice muchas arreglas a la muñeca por lo que veo a este que esto es todo de esta muñeca de la que es de lo hay que decir yo no sé qué estoy diciendo no hay mucho que esta muñeca mucho que decir esta muñeca y bueno ya es todo nos vemos en la próxima bye